...para la primera edición de los premios Radio Orihuela. Hemos hablado con la directora del grupo Radio Orihuela, con la presidenta del jurado. Hemos ido conociendo a todos y cada uno de los premiados de las diferentes categorías. También les hemos invitado a ustedes para que vengan y nos acompañen el viernes en el Teatro Circo, en esta gala de entrega de premios. Y nos quedaba conocer algo muy importante, algo que junto a los premiados será protagonista el próximo viernes. Me refiero al premio, al trofeo, al galardón que se va a entregar a cada uno de los premiados. Y me acompañan las personas que han sido artífices, concretamente una, la autora de ese trofeo, de esa estatuilla, pero también me van a acompañar el director de la EASDO, de la Escuela de Arte Superior y de Diseño de Orihuela. El es Juanjo Pérez. Juan José Pérez, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Lo he dicho bien, ¿verdad? La Escuela de Arte Superior y de Diseño de Orihuela. Somos Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela. Y Superior de Diseño de Orihuela. El profesor, también tenemos a Alberto Meseguer. No, Alberto, sí, sí, Alberto Meseguer, profesor de la EASDO. Muy buenas. Muy buenos días. Alberto, ¿de qué eres profesor? Pues soy profesor de volumen en mi especialidad y en el ciclo formativo de técnicas escultóricas en piedra, pues doy proyectos de escultura en piedra. Muy bien. Y tenemos a quien realmente es el protagonista, porque es el autor de la obra. Él es Alejandro Rodríguez. Alejandro, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Lo primero, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Porque ganaste el concurso que desde el grupo Radio Orihuela plantearon a los alumnos de la EASDO, que era diseñar, diseñar ese trofeo. Primero vamos a conocer al autor de esa estatuilla, que será protagonista el viernes. Háblanos de ti, de qué ciudad eres y por qué, sobre todo, elegiste estudiar en la EASDO. Bueno, yo soy de aquí de Orihuela y a lo referente del por qué inscribirme en la escuela fue por una necesidad de conocimiento, porque ya en el trabajo se me estaba quedando un poco corto y necesitaba, tenía esa inquietud por estudio. Entonces, como el dibujo más o menos se me daba bien, pensé que en esa rama podría sacarle algún rendimiento. Y, sin embargo, ahora has triunfado en lo que se conoce como escultura. Sí, por lo visto ha sido llegar y besar el santo, como se dice. Entonces, muy contento por eso. Ha sido un recibimiento, vamos, yo creo que increíble. Has descubierto una nueva vocación, por así decirlo, porque fuiste por el dibujo y te encontraste con que eso de la escultura no se te daba nada mal. Bueno, no, tampoco se me da muy bien, pero sí, sí, la verdad que ha sido una sorpresa también muy grande a la hora de ir por una cosa y encontrarte con algo que es mucho mejor. Entonces, pues, más satisfacción para mí. Yo sé que cada artista tiene su forma de trabajar, pero háblanos de cómo hiciste para encontrar esa inspiración que te llevara a hacer lo que ahora se ha convertido en el premio Radio Orihuela. Llegan ahí a la EASDO, os explican el proyecto y, a partir de ahí, tú, ¿cómo inicias ese proceso para elaborar lo que ha sido el trofeo? Bueno, en primer lugar fue mi profesor el que nos expuso ese trabajo como algo que pienso que ha sido fácil en el aspecto de que no ha habido ninguna presión, que ha sido algo muy fácil a la hora de asumirlo. Entonces, como no había ninguna presión, prácticamente ha sido un poco de soltura y después con las pautas que estaban muy bien puestas las hemos ido siguiendo y también ha sido bastante sencillo, con documentación, de acercarnos de trabajos de otras personas que habían hecho. Entonces, de ahí hemos sacado algunas ideas y de esas ideas también descartar algunas y ha sido un proceso, que ya digo, muy cómodo a la hora de que ha estado muy bien presentado a la hora de seguirlo. Tú, entonces, no eres de los que trabajas mejor bajo presión, ¿no? Que hay mucha gente que dice, yo trabajo mejor bajo presión, tú eres todo lo contrario. Cuando no te presionan, entonces es cuando desarrollas más. Claro, yo pienso que al no tener ninguna presión de esto tiene que salir y tenemos que llegar a algún término, ha sido totalmente libertad. Entonces, yo pienso que como tampoco había presión y tampoco la intención mía era tampoco ganarlo, en ningún momento pensé que el mío iba a ser el elegido. Entonces, pues quizás esa presión tampoco la tenía y me ha sido muy fácil. Alberto, ¿con qué información contaban los alumnos para diseñar la estatuilla? Bueno, se hizo un briefing por parte de Radio Orihuela, donde nos presentaron a los alumnos, pues, cuáles eran las bases de la entidad, cuáles habían sido las imágenes o logotipos que había tenido la empresa de comunicación a lo largo de su historia, sobre todo el emblema de la rana, la asociación también al río como fuente de vida, como un vínculo que une, pues, la comarca de la Vía Baja. Y toda esa información, pues, se pasó a los alumnos y ellos fueron un poco trabajando en base a esa idea y a esos conceptos base y sacando, pues, imágenes y formar luego tridimensionales. Me consta que ha sido muy complicado al final quedarse solo con uno, ¿no? Porque el resto de proyectos también había muchos interesantes. Sí, fueron cuatro propuestas en total, dos de ellas elaboradas por dos alumnas y otras dos por dos alumnos y, bueno, todas aportaban ahí su entidad y su carácter. Y, nada, fue complicado porque tenían gran valor y un desarrollo tridimensional, pues, completo. Aunque lo mejor en estos casos es verlo en imagen, pero ¿cómo definirías la escultura que va a servir como trofeo? Como alguien que no pueda verla o que no la haya visto todavía en imágenes, ¿cómo se la describirías? ¿Cómo se la describiría? Uf, ya me pones en un compromiso porque no sabría decir. Sí, yo en este aspecto te podría decir que me gusta o no me gusta. Pero, bueno, ¿cómo definirla? Yo creo que ahí me puedo echar un cable. ¿Tiene su título también? Sí, bueno, es la rana y la antena. Entonces, pues, ya da así como algo que es alto y la rana la puse en la parte más alta de esa torre. Entonces, pues... Pues nos quedamos con eso, con la rana y la antena, ¿no? Y luego ya cuando la gente lo vea, pues ya entonces visualizará lo que has querido transmitir. Vamos a hablar un poquito de la EASDO con el director, con Juan José, porque antes de comenzar la entrevista hemos hablado de que siempre la EASDO está ahí en el Palmeral y la gente de Orihuela, de la comarca, percibo yo, ¿no? Que la ve como que es una pequeña burbuja, ¿no? Que tenemos aquí en la comarca de la Vega Baja, donde se hacen cosas interesantísimas, pero estáis ahí en el Palmeral y vosotros estéis deseando que esa burbuja, que no existe realmente, para algunos se rompa, ¿no? Y tener más contacto con vuestro entorno, con la ciudad de Orihuela. Lo habéis hecho con exposiciones aquí en el centro de la ciudad. Y quiero que nos hables un poquito de la EASDO. ¿Qué estudios se imparten? ¿Qué proyectos tenéis para los próximos cursos? Háblame, háblame de la escuela. Es cierto. Como tú decías, creo que somos un poco los eternos desconocidos en la comarca. La escuela en estos momentos imparte tres tipos de enseñanzas. Tenemos unas enseñanzas superiores de diseño, unas enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y también estamos impartiendo el bachillerato de artes. Es decir, que dentro de lo que es la formación abarcamos casi todos los campos relacionados con el diseño y las artes plásticas. Incluso esa formación previa para otras enseñanzas, como pueden ser unas titulaciones de grado en Bellas Artes, es decir, accesos a la universidad. Pero básicamente nosotros nos estamos ahora centrando en las profesiones que tienen una mayor implicación con el tejido empresarial y con el tejido industrial de la comarca y intentamos dar respuesta a esas necesidades que creo que a nivel de formación nos están solicitando empresas, entidades. Y una de las muestras es la colaboración que hemos tenido con vosotros, con Radio Orihuela, a la hora de elaborar esta propuesta para el trofeo de los premios Radio Orihuela. Sí, es un claro ejemplo de cómo la EASDO está en contacto con su entorno. Y yo recuerdo cuando se puso en marcha este proyecto de los premios Radio Orihuela, coincidiendo con el 40 aniversario, se pensó en una de las primeras reuniones donde todo esto estaba comenzando. Y bueno, el tema del galardón, del trofeo, ¿quién lo va a diseñar? Y de repente a una persona se le ocurrió y dijo, pero ¿por qué nos vamos a ir a buscar fuera? Si aquí tenemos un nido de arte, ¿no? ¿Qué es la escuela? Y entonces, lógicamente, se recurrió a la escuela y creo que ha sido uno de los aciertos más importantes de todo este proyecto. Cierto, cierto. Y siguiendo en esa vía, la escuela quiere todavía implicarse más con Orihuela y con la comarca y ofertar nuevos cursos y nuevas posibilidades de formación a través de una formación especializada que dé la posibilidad de compaginarla con el trabajo habitual y en un horario de tardes y abarcando aspectos como la fotografía, la confección, incluso otras formaciones a lo mejor un poquitín más específicas como la decoración de interiores o temas también de ilustración. Esa es un poco la propuesta que tenemos y nos gustaría llevarla no solo a la zona más cercana de Orihuela, sin culo, y llegar también hasta la costa y hablamos de Torrevieja o de Orihuela-Costa. Seguro que a muchísima gente le haría ilusión, ¿no?, participar en esos cursos cómodos, sin tanta intensidad que lo que puede ser un ciclo formativo, cursos de especialidad en pintura, escultura, confección, como me decías, la verdad es que es muy interesante ese proyecto. Vamos a ir cerrando. Juan José Pérez, director de la EASDO, Alberto Meseguer, profesor, muchísimas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado, y Alejandro Rodríguez, alumno, autor de la Antena y la Rana. ¿Tienes algo pensado ya cuando finalices tus estudios en la EASDO? ¿Tienes algún proyecto personal? Pues ahora en principio no, pero sí que sigo ilusionado con este curso, entonces vamos a aprovecharlo y vamos a ver cómo van saliendo las cosas y más adelante ya vamos viendo otras cosas. Paso a paso, ¿no? Eso es. Alejandro, enhorabuena, tu diseño, tu estatuilla, la Antena y la Rana será una de las protagonistas junto al resto de los premiados el próximo viernes en esa gala. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias.